¿Y aquí cómo estoy? ¿Aquí está de acá muy alto? No, ese pedazo está nivel hasta aquí. ¿Qué ha dicho que estaba entonces? ¿Está un dios? Entonces ahí no se va a saber que llevan de aquí para allá, a ver. Este último tramo es meterlo para acá. ¿Bolsa? ¿Hasta aquí? ¿Bolsa? Gracias. ¿Siete metros? ¿Cuántos estaban cortando? No sé. ¿Estábamos cortando siete y medio? ¿Siete y medio? ¿Cómo quedó ese? Perfecto. ¿Cuánto le metiste por debajo, Jorge? ¿50? Sí, corte lo mismo, siete y medio. ¿Cincuenta le metió? ¿Listo? ¿Siete y medio, sí? ¿Paparemos un metro porque vamos a cortar la bolsa? ¿La bolsa y el alambre? Bolsa y el alambre. ¿Y llegué yo? Se va a conseguir otra voluntad. ¿Qué es esto? ¿Cuánto está lo duro? Yo le hago ahí. Claro, yo iba cogiendo la bolita redonda. Vamos a ir arreglando aquí por este lado. Y ya, mire. Esta es esta perfecta. Hijo de puta, nos quedó demasiado alto ahí. Vamos a ver qué se va. Muchas gracias. ¿Quieres que le haga? Ya. Una parte que voy a afetar un poco más. Gracias.